La pregunta no es, ¿cómo es que se hace en los platos? ¡Edi! ¿Quién es el que lo hace? ¡Tú sabes! ¡También! Tu amiga comenta, que quiere verse conmigo Y allá por el barrio le dice a la gente que somos mucho más que amigos Tu amiga comenta, que quiere verse conmigo Y allá por el barrio le dice a la gente que somos mucho más que amigos Y es que tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Me gusta tu amiguita Mami, tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Me gusta tu amiguita Te estás diciendo que tuvimos un romance Te la pasamos bien, te metiste en mi calza Eso digo, eso mucho porque es porque no me gustan las cosas Te la pasamos bien, te metiste en mi calza Que tú me lances ahí Me gustas los colores, me gustas no me llores Porque tú estás bonita, mami Pero tú tienes que entenderme, que a mí no me gusta La que me gusta es tu amiguita Y es que tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Me gusta tu amiguita Mami, tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Me gusta tu amiguita Yo sigo tu barrio, mami, que comentas Que somos mucho más que amigos Yo sé lo que así sientes Enamores y no ser correspondido Ay, 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 mira que me provoces Y yo no me meto contigo Ay, 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 yo no te enamoraste Yo nunca te di motivo Como explicarte lo que yo con ti no siento Pero tengo que decirte Aunque te duela, aunque te malo Porque vive de ilusiones, se muere de desengaño Y tú mamá, pero no quiero hacerte daño Mi problema no es contigo Yo soy de quien yo quiera No de la que quiere estar conmigo Camina Así que camina Te he dicho varias veces que te ahorra tu puñita Porque tú estás bonita Pero mi problema no es contigo Es tu amiguita Y es que tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Me gusta tu amiguita Mami, tú me llamas la atención Porque tú estás bonita, pero a mí no me gustas tú Es que yo soy así Es que yo vivo a mi manera A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas A mí me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Mami, tú me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Mami, tú me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Que se enamore la que quieras Mami, tú me gustan todas Te enterrumpa Porque te coge la jimagua Jajajajaja